Contestar preguntas el día de hoy, sólo un paréntesis para aclarar lo de la nota del periódico Reforma, quedamos en que íbamos a revisar si era cierto que se habían condonado los impuestos a personas físicas, morales, como se dice técnicamente, y demostramos, o mejor dicho, se comprobó que no es cierto, es un tecnicismo que se utilizó, diría, de mala fe o sin el cuidado suficiente por Reforma para hacer una afirmación que no corresponde a la realidad. Mira, esto fue lo que puso el Reforma, como que se les pasó un poquito la mano nada más. Entonces, la directora del SAT va a explicar en qué consiste la supuesta condonación o el perdón, si se dio o no se dio. Entonces, te pido, por favor, que expliques lo de la nota del Reforma. Les adelanto que ya tomé la decisión de que continúen en el cargo los dos, porque si fuese cierto, tendrían que presentar su renuncia y los tendríamos que poner a consideración de la autoridad responsable, pero no es así. Además, les tenemos mucha confianza, los dos son servidores públicos honestos, íntegros, profesionales, pero hay que aclararlo, porque la prensa conservadora, en este caso el Reforma, no deja de estar atacándonos de distintas formas. Y claro, tienen derecho a hacerlo, es su trabajo oponerse a lo que estamos haciendo. Y nosotros también tenemos el derecho de la réplica, que lo ejercemos también a plenitud. Entonces, a ver, aclaramos. Buenos días, gracias a todos por la atención. Es un tema un poquito técnico, complejo, pero nada que no se pueda entender. Entre las atribuciones del fisco está poner algunos créditos fiscales como una baja contable, porque son inexistentes, porque no se pueden cobrar. Nosotros no hemos condonado impuestos, no hemos perdonado los impuestos a nadie. Lo que se hace es simplemente una obediencia al Código Fiscal de la Federación, que nos indica precisamente en qué casos, en el 146A del Código Fiscal de la Federación, tenemos la obligación de estar constantemente revisando la cartera. ¿Por qué? Pues porque el tipo de información, los créditos que están en nuestra cartera, es la parte por cobrar. Y si tenemos un universo por cobrar de tal cantidad, pues de ahí se pueden hacer estimaciones económicas, análisis y demás. Esa información se tiene que mandar al Congreso, nos da como una visión de cuánto el SAT puede cobrar. Si resulta que de 10 no se pueden cobrar 5, no se puede cobrar 8, no se puede cobrar 1, y no se comunica esa información, pues las estimaciones, los cálculos y demás es incorrecto. Nosotros, les insisto, el Código Fiscal de la Federación nos da los supuestos en el 146A de por qué los podemos hacer una baja contable. Esto no significa, cuando hacemos una baja contable, que el crédito sea perdonado o que sea una especie como de un trato preferencial a algún contribuyente, es todo lo contrario. Lo que hacemos es ponerlo aparte para podernos dedicar a los créditos que podemos cobrar hoy, ahorita y tal, precisamente por la recaudación, y esto lo ponemos aparte porque cumple con uno de los dos requisitos o porque está inlocalizable o porque no tiene bienes. Eso no significa, insisto, que se le dé un trato preferente porque no se perdonan. El momento que aparezca un bien, que alguien nos diga, oye, ¿tiene este bien la persona? Ese momento se vuelve a dar de alta, pero es una cofa de momento. Eso me se da de alta otra vez y se inicia todo el proceso de cobro. Lo que hacemos nosotros en esta administración que no se realizaba anteriormente es coordinarnos con este tipo de información con la Unidad de Inteligencia Financiera y con la Procuraduría Fiscal de la Federación. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos esas bajas contables, lo que hacemos es pasarle a la Unidad de Inteligencia Financiera los casos para que mantenga un monitoreo en el sistema financiero y, por decirlo así, levante como una banderita en caso de que las personas, que para nosotros están inlocalizables o que aparentemente no les encontramos bienes, pues se levanta esa banderita y aparezca que están moviéndose y nosotros podemos llegar en ese momento, la sacamos de la baja contable y llegamos en ese momento. Y también no basta que las personas o los contribuyentes tengan bienes fuera de México, porque necesitamos la posibilidad nosotros de poder ejecutar o poderlos embargar. Si están fuera de y no hay un instrumento internacional de cooperación fiscal que implique la colaboración de embargos y demás, sino sólo de intercambio de información, pues estamos expensas de que la autoridad extranjera acepte colaborar con nosotros en eso. Entonces, no hay tal como perdón, es una limpieza de cartera, se pone aparte, no es como que ya para siempre se quitó. Ahora también estos son casos que vienen colgados de la cartera, algunos de hace mucho tiempo, de transacciones o auditorías viejas. La cartera puede reflejar alguna información o perspectivas no realizables. En ese sentido, tenemos que ser nosotros muy responsables con la información que se comunica a la Secretaría de Hacienda y al Congreso. Y yo quisiera pedirle al Administrador General de Recaudación, el licenciado doctor Vázquez Luna, que ha sido muy responsable con todos estos temas que son impopulares, pero que son necesarios y es mandato del Código Fiscal de la Federación, pues que aonde un poquito más. Hay otra COFA también. Todo ese tipo de cancelaciones siempre son supervisadas por la Auditorial Superior de la Federación y por el órgano interno de control. Y es más, también cuando no estamos nosotros atendiendo los créditos por cobrar, porque no está localizable la persona, por ejemplo, puede llegar la Auditorial Superior de la Federación y decir ¿por qué no están ustedes ejecutando estos créditos? Y no le podemos decir, ah, es que está ilocalizable, porque aquí está en la cartera, tienes el deber de ejecutarlos. Por eso es fundamental también, por la seguridad jurídica interna de los funcionarios del SAT, pues estar cumpliendo constantemente. O sea, si no lo puedo localizar ahorita, puedo dedicar la atención al que sí puedo recaudar, al que sí lo puedo ejecutar, el crédito fiscal. Porque si no es también una irregularidad no estar nosotros los funcionarios atrás de aquello. No sé si me explico, pero en todo caso aquí me quedo para las dudas y el Administrador General de Recaudación pues tiene una presentación, no sé si la tengan cargada ya aquí, para ahondar en este caso. Héctor. Gracias, buenos días. La siguiente, por favor. Esta es la cartera que actualmente tiene el Servicio de Admisión Tributaria. Un monto de 795 mil 924 millones de pesos, equivalente a 1.595 mil 301 créditos. Una cartera inmensa de cobro. Se han disminuido desde la cartera que se recibe en diciembre 100 mil adeudos de esta cartera. Adelante, por favor. ¿Qué es la cancelación de créditos? En realidad yo siempre he señalado que el tema cancelación se oye y así lo han tomado, así se ha malinterpretado, que es un perdón de deuda. De ninguna manera es un perdón de deuda, es simplemente una baja contable, una separación de cuentas o es una subcuenta contable donde se van aquellos que después de haberlos investigado de bienes exhaustivamente se hacen investigaciones internas, en el sector financiero, vehículos, etcétera. Después de hacer toda una investigación se llevan a esa subcuenta de cancelados. Entonces, no libera de la obligación de pago. Como bien decía la doctora Margarita, en el momento en que nosotros localizamos bienes se reinventaría la deuda y cobramos. Muchas veces tenemos información posterior a esto de vehículos o de inmuebles y se procede, se reinventaría la deuda y se procede a su cobro. Además, el SAT publica esta información. En transparencia publicamos la información, si está ahí, de ahí la pudieron obtener porque la tenemos en nuestra página. En el momento en que nosotros aplicamos esa subcuenta o cancelamos, como se dice el artículo, los publicamos para que la ciudadanía se entere que están ahí y hasta para que nos ayuden. Porque a veces, después de haber hecho todas las investigaciones, les digo si se llegan a localizar algunos bienes. Adelante, por favor. ¿Cuáles son los efectos de la cancelación? Es similar a una cuenta de banco, donde ya cuentas que después de haber agotado todas las acciones de cobro, ya no es posible hacerla. De hecho, las administraciones tributarias en el mundo practican esta depuración. Normalmente, dentro de sus procesos, hacen esta cancelación de adeudos para depurar cartera y ya enfocarse a la cartera que sea cobrable, que tenga bienes, que sea susceptible de poder aplicar a los adeudos. ¿Qué acciones se hacen? O sea, prácticamente después de que analizamos, investigamos fuentes internas, fuentes externas, todos los padrones, toda la información con la que cuenta el SAT y demás fuentes externas de bienes, después se envía a buro de crédito. Un contribuyente ya después de esto se envía a buro de crédito y están ahí. Todos estos deudores aparecen en buro de crédito para los efectos que tiene el buro financieramente. También se cancelan sellos, o sea, se cancelan sellos digitales. ¿Qué quiere decir? Que una empresa que se le practicó la cancelación prácticamente fiscalmente queda muerta. Ya no puede emitir facturas, ya no puede operar porque no tiene bienes, entonces no puede facturar, no tiene con qué responder para pagar los impuestos, entonces no puede facturar ya. Si tuviera cuentas se congelan y se envía la información, ya decía, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Procuraduría Fiscal de la Federación. Adelante, por favor. Efectos de la cancelación. Quedan movilitados, ya les decía, para seguir operando. Se sigue la investigación para localizar bienes. Todavía después de esto se continúa investigando. Ya a mayor periodo, cada tres meses se vuelve a investigar sector financiero, se vuelve a investigar sobre bienes para ver si continúa. ¿Qué pasa con los socios de estas empresas, las personas físicas que son socios o accionistas de esas empresas? Eventualmente también el Código Fiscal prevé una posible, si se ubican los opuestos de responsabilidad solidaria, primero se tendría que aplicar la responsabilidad solidaria y una vez aplicada ya podemos ir contra bienes propiedad de estas personas físicas. Pero antes la propia ley nos obliga a irnos solo sobre bienes de las empresas. solo sobre el patrimonio de las empresas. Adelante, por favor. Los efectos de la cancelación siguen los mismos. Crear percepción de riesgo también, por eso quedan inhabilitadas, por eso se envía Proco Fiscal, para que las acciones penales las realicen a la Unidad de Inteligencia Financiera y después ya son cancelados. Adelante, por favor. ¿Por qué cancelamos? ¿Por qué cancelamos? Pues en principio es depurar la cartera. Es una acción constante que la ley nos marca y que también eventualmente cuando llegan a supervisar las autoridades, la Auditoría Superior de la Federación o la Función Pública, pueden observar y dejar a los servidores públicos alguna recomendación por no acatar esto. Porque si ya se cubrió toda la etapa de investigación tiene que culminar. O se culmina con cobro parcial o total, o se culmina con esta baja contable o cancelación, que es una separación en una subcuenta. La información que damos de manera trimestral, ahí está. Hemos sido muy puntuales en publicar. Cada caso que se da, se publica y está a la vista de todos. En datos abiertos, en la página del SAT, ahí las pueden encontrar. También es importante porque en esta cartera ya es la última etapa de cobro. Después de que ya pasaron las auditorías, todas las acciones del SAT, eventualmente se tiene que emitir una liquidación cuando no se pudo cobrar el crédito, cuando no hubo una autocorrección. Y esta cartera pues va a esta parte cobrable. Desafortunadamente toda esta cartera antigua que se viene arrastrando solamente es recuperable un 5%. Por eso es necesario depurarla también, porque no podemos tener una cartera inmanejable, más de millón y medio de deudos no es manejable con el personal que tenemos. Con todos los sistemas, con todos los elementos que tenemos ya, tecnología, no nos da abasto. Entonces, tenemos que depurarla por esta razón. Este es el procedimiento interno que realizamos para hacer la cancelación. Se investiga desde que se recibe la deuda, se hace la investigación de bienes. Se verifican fuentes externas, fuentes externas del sector financiero, registro vehicular, que tenemos el padrón vehicular nacional, etc. Muchas fuentes de información que nos ayudan a localizar bienes. Y fuentes internas, tenemos unas 30 fuentes internas también de localización de bienes en todas partes. Formación de cuentas, de tarjetas, todos los registros en el Seguro Social, en todos los padrones para poder hacer las investigaciones y ver si existen bienes de los contribuyentes. Se analiza esos resultados de la información. Si se localizan bienes, se procede a hacer efectivos estos mediante el procedimiento de un estudio de ejecución y se aplica a los créditos las cantidades recuperadas. Si no se encuentra nada o se encontró parte, solamente alcanzó a pagar un porcentaje de la deuda, también el resto va esta clave, va esta situación de cancelación o de baja contable. Este es el proceso que se sigue internamente por los funcionarios del SAT. Adelante, por favor. Esa es toda la información que les queremos mostrar. Entonces, es claro, no hay un perdón, como se especificó en la nota de ayer, no hay ningún perdón. No es una condonación, también queremos dejar bien claro los efectos de una y otra. La condenación sí existe, sí extingue la deuda fiscal, sí libera de pago. Las empresas siguen funcionando después de haberles condonado. En este caso, la empresa ya fiscalmente ya desaparece, murió, porque no le permitimos que siga haciendo acciones de facturación. Muchas gracias. Bueno, pues dicho todo lo anterior, aclarando este tema, que tengo el informe que fue Claudio X. González, el que produjo la información de mexicanos a favor de la corrupción, es su asociación. Entonces, les molesta mucho todo lo que hacemos para que no haya corrupción y tratan de desinformar, de manipular la información. Pero bueno, ya, se aclara. Adelante. Gracias. Gracias. Gracias.